Continuamos con más información de último momento, la Marina en Brasil ha dejado ya de buscar al mexicano que saltó desde el piso 15 de un crucero, usted recordará este incidente que se dio la semana anterior después del empate de México contra Brasil, el barco patrulla de Macao y aviones utilizados en las búsquedas volvieron a sus respectivas bases en Natal y Salvador allá en Brasil para el reabastecimiento de combustible. Ya después de seis días, la Marina de Brasil ha suspendido la búsqueda del turista mexicano Jorge Alberto López Amores, de 29 años de edad, que cayó al mar cuando el crucero Divina cruzó la costa de Natal en Brasil. Esta información se confirma el día de hoy por parte del tercer distrito naval, pues ahí lamentablemente no hay ya nada que hacer. De acuerdo a las autoridades brasileñas, ya han decretado que no fue fructífera la búsqueda de este mexicano Jorge Alberto López Amores, de 29 años de edad, después del caso que todos conocimos la semana anterior allá en aguas brasileñas.